4.700 euros la reparación total y entonces el momento que lo acepte pues ya se pondrán a repararlo ¿y cuánto puede tardar la reparación? no me lo han dicho hasta arriba de hablar con seguros, tío es pesado, ¿eh? ¿cuánto ha sido la dolorosa? la dolorosa que alguien va a tener que pagar son 4.700 y algo y no se llevaron nada la verdad es que seguramente haya más que lo que viéramos nosotros buenos días, Blogmas número 12 no me creo que estemos casi, eso, casi no, a la mitad del adviento a la mitad de los Blogmas me parece increíble porque aunque son difíciles de llevar para adelante porque tienes que grabar, tienes que editar, tienes que hacer tu vida mientras haces todo esto estoy bastante cómoda y en realidad le tengo que dar las gracias a Pau tener a Pau en casa y poder hacer todas las cosas de casa y todas las cosas de Noa juntos evidentemente a mí me alivia un montón estábamos hablando ahora evidentemente del coche porque esta mañana mientras yo he estado editando y subiendo el vídeo él ha estado hablando con el seguro ya tenemos la factura, ya sabemos lo que va a costar repararlo hoy nos toca renovar el coche porque pensábamos que nos iban a arreglar el coche en una semana y no, o sea, lo vamos a renovar por otra semana entera esta mañana hablábamos de eso, de si había sido una buena idea partir la baja y Pau está súper contento por un lado de que está disfrutando un montón de Noa es diferente a la etapa de recién nacido porque ahora está mucho más despierto responde, juega, te pide cosas como que tiene ya como un poco de personalidad comparado cuando era un recién nacido y por otro lado a mí también me está viniendo súper bien porque es como que estamos disfrutando esta Navidad sin estar con ese posparto súper fresco haciendo planes fuera de casa para mí grabando los blogmas yendo a barre están siendo unas semanas que estamos disfrutando al 100% o sea, yo no quiero que llegue Enero literal, no quiero que llegue Enero taza sucia porque es mi segundo café del día ayer cenamos tofu estilo huevos revueltos y sobró así que esta mañana me he hecho una tostada de aguacate y huevos revueltos cafelito y me voy a la terraza que está Pau allí desayunando bonita bonita, bonita, precioso, precioso, precioso es el momento de estrenar el jersey de Target como es de mono, que me encanta mirad que monada se oye Vivaldi de fondo porque Pau y su madre escuchaban Vivaldi cuando Pau era pequeño y ahora también nos gusta escucharlo en casa nada, jersey nuevo no sé si va a ser muy caliente para ir a caminar y a comer que vamos a ir a comer al Griffith pero tenía muchas ganas de estrenarlo así que aquí está voy a saber por dónde se va, Gigi seguimos sin cancela pero tenemos coche ok, entonces dijiste que estás en el coche ahora mismo ok, estamos en el coche hemos salido vamos a ir a hacer un paseo y un picnic el Griffith pero hemos parado antes en la tienda de segunda mano porque el otro día vimos una estantería que creemos que nos puede ayudar a decorar el muro ese blanco del salón donde está el árbol de navidad y también hemos aprovechado para llamar al seguro, no al de los coches porque hoy a las 5 teníamos que devolver nuestro coche entonces habíamos hecho otra reserva para otro coche pero hemos llamado para ver si podíamos extender este y ya está y así no teníamos que cargar este coche de gasolina devolverlo, bajar la silla coger el siguiente, montar la silla simplemente pues extenderlo una semana más y quedarnos con este y listo y hemos podido así que vamos a entrar en la tienda a ver si está todavía eso, ¿verdad Giyini? y después nos ponemos en marcha para caminar un rato y comer ensalada de pasta que nos ha preparado el bueno de Pau ¡Hola! ¡Guapérrimo! ¿Sabes lo que significa guapérrimo? el más guapo del planeta entero el más guapo de los perris venga vamos, no te enfades, no te enfades es el más guapo de los perris ¿por qué quieres ir embarazado? no está, estaba aquí no me lo puedo creer costaba 20 dólares ¿está o no? no está lo hemos perdido vamos a mirar por ahí a ver vamos a probar suerte a ver si encontramos el pantalón del pijama navideño nada, están aquí pero son XXL de hombre además o sea, son enormes una opción es ponerle un pantalón gris que es la misma tela lo que pasa es que ni siquiera es blanco con blancos no sé y como hemos venido nos vamos nos vamos ¿vas a gustito ahí? la verdad es que se hace pesada la cuesta comiendo gusanitos tío hola 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 Es un paseo corto, pero es bastante para arriba, vale la pena. ¡Good job, Gigi! Este es el observatorio, que los lunes está cerrado, pero aquí hay vistas del cartel de Hollywood super guay. Y si sigues caminando por aquí, o sea, no hace falta en realidad que entres, aunque si entras tiene unas terrazas muy chulas, ves toda la ciudad. ¿Cuánto hemos tardado? 22 minutos, con todas las paradas que hemos hecho, a grabar, a coger cacas y a mirar por los miradores de camino. O sea, hemos tardado mucho menos, y eso sin estar en forma. Mirad lo que hay allí. ¿Dónde está? Allí. Ya estamos de vuelta en casa. Just había cogido este libro y estaba llamando a Quique, pero estaba en el gimnasio, así que lo vamos a llamar más tarde. Este libro lo compramos en Marshall, me hace especial ilusión porque a Quique, cuando vivía con nosotros, no puedo quitarle el precio, pero vamos, lo tengo que quitar ahora. Hay un biancico que se llama Frosty the Snowman, que es como el congelado, ¿no? El muñeco de nieve. Y es tal cual el cuento este. O sea, Quique, cuando vivía en nuestra casa, lo llamábamos Frosty the Snowman. Entonces, lo vimos y fue como, o sea, Noa tiene que tener este libro. Y es tal cual. El biancico. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corn comb pipe and butt on nose and two eyes made out of corn. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made the snow, but the children know how we came to life one day. No sé, me parece súper mono y quiero que Noa empiece, pues, a coleccionar libritos de Navidad para el Adviento que vamos a hacer el año que viene. Dicho esto, hemos ido a tomarnos un café a una cafetería, pastelería vegana, porque nos estaba echando la siesta y hemos dicho, nos viene perfecto para esto. Pero hemos llegado, estaba cerrada y encima no se ha despertado. Entonces, nos hemos venido a casa y nos vamos a tomar el cafelito aquí. En el paseo, yo me he ido estudiando mi clase de barra que preparé esta mañana antes de abrir el vídeo. Y el paseíto, súper a gusto, ¿eh? Una buena subida, rollo, hemos entrado bastante en calor y la bajada, pues eso, un gustazo. Ha sido también guay porque no había mucha gente porque era lunes y encima lo que es el observatorio, el entrar dentro, estaba cerrado. Así que, pues, mucho menos gente. Vamos a tomar un café, voy a hacer lazitos, ahora les enseño estos que compré. Después quiero hacer mi clase de barre de mañana. Mañana doy tres, el miércoles doy otras tres y luego ya el viernes dos. Y tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas. Frosty Snowman. Vamos, ponemos piñancicos. Pau, ¿quieres el chocolate ahora? Día 11. ¡Doble chocolate! ¿El día 10? Supongo que sí, ¿no? No. No. ¡Uh! Es de los crujientes. Estoy editando un rato antes de ponerme con esto, me tomo el cafelito y mirad qué cosa más bonita de lazos compré el otro día. Al final los compré en Marshalls. Todo esto me costó 5,99, son 10 metros, casi 10 metros. Y me parece súper mono como viene con esto de maderita y el alfiler. Creo que es perfecto para hacer los lazos. Voy a coger mis tijeras de la costura y a ver qué tal se me da. Cogí esta y otras dos. Una es esta que es verde muy oscura, parece casi negra. Y la otra, si la he llevado no para allá, es blanca y verde. Ya me la está mandando Pau. La otra, mirad qué monada. O sea, preciosa. Voy a intentar a ver qué me sale. Ha pasado un buen rato, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lazos, una ducha más tarde, dos lavadoras y Pau preparando la cena. Me he llevado un rato aprender a hacerlo, no os voy a engañar. Así un poco felmazo aprender a hacerlo. Pero bueno, ni tan mal. Unos los tengo mejores que otros, mirad este. Este es primo hermano y me ha salido un poco regular. No regular, pero no tan mono como este, que este está muy bien. Creo que están bastante bien. Ahora les tengo que poner unas pinzitas que tengo de poner las bolas. O años anteriores que compré, que eran como brass, como en dorado. Y así los cuelgo y que estén colgando directamente. Mentira, he hecho 9 porque en otro árbol que tengo por ahí en la cocina he puesto otro muy chiquitillo. Mi plan para esta noche es seguir haciendo súper mono al lado de esto, así como súper antiguos. Estos de aquí, tal que así, y los cuelgo. ¡Ay, por favor, qué monada! Estoy súper ilusionada, súper contenta de haberlos podido hacer. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete!